Aplausos 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 ¡Dámonos y vos! ¡Nex rap! ¡DISPLAY! 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 ¡21 días! ¡Ako en la half pizza! ¡21 días! ¡Ako todo el otro para allá! ¡Pobasas! ¡Ainagataisa! ¡Que isais ahora! ¡Otente! ¡DISPLAY! ¡21 días! ¡Ako la half pizza! ¡21 días! ¡Ako todo el otro para! ¡Bobasas! ¡Makataisa! ¡Que mom-monga! ¡Vamos! ¡Pitiva! ¡Mepita! ¡Nahos de vos! Y paquita nos a como un mundo ¡You can sing with me! ¡DISPLAY! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Everybody! ¡We will! ¡We will! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Uniteam Love, Cebu. Basta gani ang Cebu, may ngon o daog na, daog na yun na, sigurado na. Taghan salamat!